Hola, esta vez nos vamos a Galán, específicamente a su puesto, acompáñanos en nuestro viaje. ¡Gracias! En esta ocasión decidimos venir a las Islas Galápagos. Estas fueron descubiertas en 1535 por la tripulación del barco de Tomás de Berlanga. Está conformada por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 kilómetros cuadrados, 9 islas medianas y otros 107 islotes de tamaño pequeño. ¡Bienvenidos a San Cristóbal! ¡Lobos marinos! A ver Santi, para allá. Allá en esa playa está llena, ve. Uy, mírala. Las cacas de lobo marino. Este es el Muelle Ecoturístico para Pasajeros Tiburón Martillo. Permite un reordenamiento adecuado de las actividades turísticas. Esta importante obra fue cofinanciada por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Consejo de Gobierno de Galápagos. Cuenta con dos rampas flotantes para el embarque de pasajeros, paneles solares para dotar de iluminación a todo el muelle, área de control de equipaje y un amplio espacio para el desembarque de pasajeros. Adicionalmente, se ha constituido una recuperativa de taxis acuáticos para que den servicio de transporte de pasajeros desde el muelle hasta las lanchas de cabotaje. De esta forma, se está creando fuentes de trabajo para los taxis acuáticos y se brinda un mejor servicio a los turistas. Estamos en camino a Playa Yamán y en el camino encontraremos muchos de nuestros amigos lobos marinos. Mmm, los que vamos a ver a continuación. A ver, sigamos. Mira, por aquí hay uno bebé. Guau, esta es Playa de Oro. Joaquín. Mira. Sí, ya lo filmé. Y por acá, tú no puedes salir. Ahí están ellos. Sí, ahí vienen. Uy, ahí vienen por ti. Tomás, ¿qué parece? Dale, dale. Ellos vienen sacando la cabina por ahí. Sí. Vamos. ¿Te gusta este caminito, Guau? Sí. Vamos. Bueno, estamos aquí disfrutando de Playa Yamán. Hay bastante gente. Y mis hijos haciendo unos juegos con arena. Paco, ¿qué haces? Chaban. ¿Para qué? ¿Por qué? No sé. Oye, ¿qué tal estuvo el snorkel? ¿Te dio miedo? Sí. Qué horror. Ni porque te ayudé. Y el Santi, vamos a ver por dónde anda. Ah, por ahí explorando. Ah, sí, es que por ahí hay un lobo. Sí, ahí es. Marino. Ajá. ¿Y mientras hiciste snorkel, viste alguno? No. Estaban por ahí lejos, Manny. Sí. Sí, sí, viste. Un bebé. Era como en este porto. Ah, ya. O sea, sí estuvo como que por aquí. Nadó y se fue. Uh, ¿lo viste? Ahí está. O sea, alcancé a ver una aleta. Ya. Ahí está que se da las vueltas. Nada más. Ahí está en los viajes del oficio. Sí, por favor. De sacarse la harina. Arenita. Hoy día vamos a tener un lindo atardecer, ¿no es verdad? Sí. Wow. Hola, Joaco. ¿Te sacaste la arenita de los pies? Sí. Bueno, estamos aquí viendo un atardecer maravilloso. Es un atardecer maravilloso en San Cristóbal. También estamos concretando ya y pagando. Vengan acá, chicos. Nuestro tour que vamos a hacer el día lunes 360. Acá está. Lo que estamos haciendo con ellos. Ahí se ve al revés. Pero se llama, señores, SharkSky. SharkSky.com. SharkSky.com. Así parece. Así parece. ¿Usted cómo se llama? Yo. Bernardo. Bernardo. Muy gentil. Bernardo de la Vega. De la Vega. Aquí nos han dado todos los equipos de snorkel, los wetsuits, una boya inflable. Bueno, todo. Preparándonos ya para el día. Un cheque adquiridor de 180 dólares por la compra. ¡Chuta! Santi, ¿estás listo para ir a hacer el tour 360? Bueno, estamos viernes. Lo vamos a hacer el día lunes porque aquí está todo full. Ya vendieron cupos como locos. No, no creo el... ¿Qué estamos? Estamos viernes y recién el lunes lo vamos a hacer. Antes ya no había full. No, creo que el domingo porque si no lo podemos hacer el domingo nos queda un día más. Sí, pero en nuestro tour ahorita vamos a hacerlo el día lunes, ¿no es verdad? No. Sí, no, es que no había cupos. Bueno, entonces nos han dado todo esto y muy gentilmente nos dice aquí mi amigo que podemos utilizarlo, este, los equipos hasta el día que hagamos el tour y hasta un día después. Pero bueno, ya nos vamos. Igual, nos íbamos. A ver, deja ver cómo se te ve. Este más atrás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que cómo es? Ah, ya, ya nosotros nos probamos todo, todo nos quedó perfecto con las medidas y demás. Así que, así es. Ahorita, a apagar. El segundo día decidimos hacer el recorrido para conocer el centro de interpretación, cerro Tijeretas, hacer snorkel y terminar en Playa Punta Carola. La extensión Galápagos de la Universidad San Francisco de Quito está ubicada aquí en San Cristóbal. Es la única extensión universitaria del archipiélago acreditada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Ahorita dice, bienvenidos a Cerro Tijeretas y Punta Carola. Entonces, ¿dónde estamos? Donde dice inicio del sendero, ¿verdad? De ahí vamos a caminar. Más adelante está el centro de interpretación. Caminamos todo esto de aquí. Ahí, mi primer mirador. Segundo mirador. De ahí por aquí nos vamos a hacer snorkel. Y luego vamos a este mirador para luego terminar en Punta Carola y regresar. Así que nos queda un largo camino por recorrer. Aquí ya estamos hidratados, tomando agüita para no nos muramos de calor. Y este es el escenario. Acá atrás, por allá está Playa Man. Allá está el campus de la Universidad San Francisco. Que es muy lindo. Y este es el escenario que nos toca seguir. Nos vemos ya mismo. Bueno, acá vamos a llegar al centro de interpretación ambiental. Gianni Arizmendi. Aquí estamos. Así que continuemos, Joaco. Con el camino. Joaco, ¿qué te pasa? ¿Estás cansado? Pero es que no llevamos ni el inicio de la cuarta parte. ¿Qué pasa, mi amor? Ah, mi reloj. Ah, no, cuéntale. Hablo tantos pasos. Sí, hoy hubieras llegado a 50.000 pasos. El centro de interpretación Gianni Arizmendi fue inaugurado en 1998 como fase del proyecto Educación e Implementación del Medio Ambiente, donde se exhiben exposiciones de historia natural, historia humana y conservación. El esfuerzo conservacionista representa el esfuerzo para proteger a la vida silvestre y al medio ambiente a través de controles de población y turístico. Estamos con Joaquín aquí, descansando un poco. Y antes voy a aprovechar para prenderme un poco de protección. Hay que hidratarse bastante, más aún, si hay un día así, de tanto sol, un lunes no te estaba. Llegamos, llegamos a la primera punto con buena vista del Cerro Tijeritas. Ahí están los caminantes, exploradores. Aquí estamos Joaquín y yo. Hola, Joaquín. ¿Tienes calor, Joaquín? Sí. Pero bueno, ahí nos vamos hidratando, mojando la cabeza y protegidos del sol. Muy importante. Y llegamos. Ah, pero aquí es el primer punto. Primer punto. Wow. Sí, le han dormido, se lo ve. ¿Sí lo ves? Y ahí es donde vamos a hacer el Dorkel, ¿sí ves? Allá abajo. Allá abajo. Qué increíble. Eso está, sí, maravilloso. Ah, yo desvía esa islica de allá. Maravilloso, ¿no es verdad? Mejor de imposible. Y esta playa, ¿por qué es circular? No sé. ¿Por qué es una bahía? No. Porque había un volcán abajo. Ahí está un cerero. Alguien está en la luna. Vamos a ir allá abajo. Eso dice... Hacer snorkel. Eso dice... Es muy lejos. Y desde acá se ve el león dormido. Ahí. Muy lindo. Maravilloso. Precioso. Y para allá... Hay un siguiente mirador. Así que ya les contaremos qué más. Bueno, ya estamos aquí. Acá estamos, el segundo mirador. No se permiten drones. Qué lindo día. Esto es hermoso. El paraíso. Realmente hermoso. Saludos a la cámara. Yeah. Santi. Yeah. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de hacer una larga caminata con sol y mucho calor, el momento más gratificante fue meterse al agua y refrescarse. Al hacer snorkel pudimos ver lobos marinos, iguanas marinas, cangrejos, piqueros de patas azules y muchos peces de colores y varios tamaños. Y una tortuga marina también. Para Santiago Joaquín era la primera vez que hacían snorkel en mar y con animales alrededor. Al principio obtuvieron un poco de miedo porque realmente puede ser un poco intimidante meterse al agua y saber que tienes lobos marinos nadando alrededor tuyo. La verdad es que fue el mejor lugar para empezar a introducirlos al snorkel. Les fue muy bien e inmediatamente tenían confianza de lo que podían hacer. Este lugar es muy concurrido, así que procura ir temprano para no toparte con tanta gente. Por favor, si vas a esta encenada, no olvides llevar tu equipo de snorkel. Es imprescindible. Gracias por ver el video. ¿Qué tal ese snorkel? Increíble. A ver, mira para acá. Están agotados por aquí. Ya no dan más con sus vidas. Ahí estamos haciendo snorkel. Tienen las flores del campo. Maravilloso. Arriba para que me dices las flores. Divino. Super chévere. ¿Qué tal el snorkel víctor? Increíble. Gracioso. Uf, qué calor. Este es el baratallo. Por aquí otro puentecito con otro mirador, supongo yo. ¡Depad lo que me llamo! ¿Depad lo que me llamo? No, un lodo marino. Sí, no, un lodo marino. Ah, es un peso de pescado. ¿Depad lo que hay? ¿Depad lo que hay? Hola, estamos aquí. Estamos aquí, entre medio de Playa Man y Playa de Oro, en estos barcitos, muy lindos. Aquí estamos pequeños, un pequeño descansito. Chicos, ¿qué tal hoy día? ¿Están cansados? ¿Sí? ¿De caminar? Sí, ¿no? ¿De caminar? Sí. Ok. ¿Pero de hacer otra cosa no? Bueno. Este lugar tiene algunos restaurantes que, además de una espectacular vista, puedes disfrutar de variada gastronomía, jugos, refrescos, hoteles y demás. La última vez que habíamos estado en San Cristóbal había sido hace seis años atrás, cuando Joaquín tenía casi un año y Santiago tres. A Joaquín lo llevamos en coche y desde ese momento dijimos que para ser un destino de ecoaventura es bastante amigable para personas que viajan con niños pequeños. Durante estos seis años pudimos ver que se ha desarrollado muchísimo y según nuestra percepción, la cantidad de turistas es más que el doble. Hay muchos más lugares para ir a comer, más agencias de viajes ofreciendo mayor cantidad de tours y la oferta hotelera es mucho más amplia. El malecón es realmente grande y hay inclusive algunos parques infantiles. Un dato muy importante, si bien es cierto hay más desarrollo, lo que nos sorprendió es que en la mayoría de los lugares sólo aceptan efectivo o transferencia. Existe solamente un banco local que es Banco del Pacífico, así que con este dato no te olvides de venir preparado. No te pierdas la segunda parte de esta aventura.